Bien. Bueno, entonces, buenos días a todos, a todas. Espero que tengan una muy buena semana. Y bueno, como les decía, estoy acá en el sur, así que igual, cambiando de aire, así que igual por ese lado siempre hace bien, hace bien un poco cambiar de lugar. Bien, chicos, algunas cosas interesantes para esta semana. Es que, por un lado, bueno, vamos a retomar el trabajo que estábamos viendo, las actividades de Recado Confidencial de los Chilenos de Licorache Way Lab. Vamos a terminar ese texto hoy día. Vamos a ver las preguntas principalmente. Y lo otro es que estaba viendo, aparte, bueno, quienes tienen que poner al día, acuérdense de enviarme principalmente, claro, la guía número uno, los que me la deben, o las distintas guías que me deban. Ya, acuérdense que necesitaba mínimo dos guías de cada uno para poder sacar sus notas. Y lo otro, los que me deben las pruebas del libro, por favor, también ponerse al día esta semana, ya, para poder tener sus notas. Y las voy a subir hoy día en la de todos, ya, o sea, las que tenga, porque los que me deben trabajo o pruebas, no puedo subirle sus notas, ya. Saludos a los que van llegando. Al final voy a volver a pasar la asistencia para los que llegaron después, ya. Lo otro, claro, lo otro es que ahora también estoy viendo que a los que les fue mal la evaluación formativa uno, o los que no me la rindieron, voy a tener que citarlos a interrogación sobre algunas guías, sobre las cinco o seis primeras guías que revisamos. Bueno, entonces tenemos que fijar una fecha, tenemos que fijar una fecha de interrogación. Yo estoy un poco copado con las clases, sin embargo, me parece que el día martes tengo más tiempo, así que podría ser el martes de la próxima semana, a lo mejor, o el próximo lunes, para citar la interrogación. Ya, lo más probable es que sea el próximo lunes, ya, o el próximo martes, ya, yo voy a avisar, yo creo que mañana ya voy a pensar definitivamente qué fecha citar a esas personas, ya, ya. Bien, entonces ahora vamos a ir al texto. Ya. Bien, espero que se vayan recordando, y no sé si alguno más después pudo ver los videos, ya ahora que tuvieron más tiempo, la entrevista a Elikura. Bien, voy a retomar el texto acá, en la página 179 del libro, ya, dice. No tengo la pretensión de que usted tal vez ya me conozca, ni creo tampoco que a usted no le interese saber quién es el que le está hablando, ¿cierto? Ahí él está, de alguna manera, ¿cierto? Dialogando, ya, con nosotros como lectores, ya, pero de alguna manera también hacer que nosotros nos identifiquemos con lo que nos va a decir. Por eso, en el presente recado, le estoy contando un poco de mi vida, un poco acerca de quién soy, y mi diversidad de ser mapuche. El tema, nuevamente, de la identidad, ¿cierto? De quién soy, finalmente. O sea, como tanto, como él se identifica, como se ve él, ¿cierto? Como perteneciente a una cultura, en este caso la cultura mapuche, y a la vez, distinto también la manera de que, por mucho que pertenezcamos a una cultura, también nosotros tenemos nuestra propia, perdón, individualidad, ¿ya? Y del cómo me ha tocado vivir, al igual que todo ser humano, una historia particular dentro de la historia general de mi pueblo. Fíjense ahí, pueblo con mayúsculas, ¿ya? Que más allá de que eso esté bien o no ortográficamente, implica que, de alguna manera, esta idea de pueblo-nación, ¿ya? En mi cultura, los nombres expresan un deseo compartido por los padres, el ikura significa piedra transparente, ¿ya eso es cierto? Yo les había, no sé si les comenté que el mapuzungún es una, bueno, va a sonar un poco técnico, pero después se lo explico, dice, el mapuzungún es una lengua aglutinante, polisintética, con tendencia sufijadora. ¿Qué quiere decir eso? Aglutinante es porque agrupa varias palabras en una sola, ¿ya? O sea, por ejemplo, lo que nosotros podríamos decir en español, por ejemplo, en una frase, como en este caso es piedra transparente, ellos lo dicen en una sola palabra, el ikura, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que, tenemos por un lado esta idea aglutinante, y polisintética, porque polis, polis, ustedes saben que significa muchos, ¿cierto? Y sintética en el fondo, que está todo muy, que son también, aluda a lo mismo, varias palabras, de alguna manera, sintetizadas con su sentido en una sola, ¿ya? Y con tendencia sufijadora, significa que tiende a usar sufijos, o sea, por ejemplo, nosotros en español ocupamos terminaciones gramaticales, ¿ya cierto? Por ejemplo, de género, de número, qué sé yo, entre otras cosas. En cambio acá, lo que se agrega son sufijos, son terminaciones, al final de la palabra base, o de la palabra raíz, ¿cierto? Y se le van agregando sufijos. Entonces, por eso, pareciera que pueden ser palabras muy extensas, pero en realidad son equivalentes a frases u oraciones en el español. ¿Ya? No sé si se entiende. ¿Se entiende esa idea? Sí. ¿Ya? Y, bueno, por ejemplo, acá dice imp, significa transparente, y cura, significa piedra, ¿ya? Lo mismo pasa con chihuaylaf, que es el apellido de él, ¿cierto? Que es neblina extendida sobre un lago. Ahí tenemos toda una oración en español, neblina extendida sobre un lago, que además suena bastante poético, ¿ya? Y que en Mapuzungún se escribe en una sola palabra, ¿ya? Chihuaylaf, ¿ya? ¿Qué significa entonces? Chihuay es neblina, laf o lafken, es la contracción de extendido y lago. Y, por ejemplo, acá tenemos otra palabra, nahuel pan, es el, claro, nahuel pan es el tigre puma, nahuel tigre panji puma. Ya aquí tenemos nuevamente una frase, que en una sola palabra, ¿cierto? En Mapuzungó. ¿Ya? Como le dije, nací, crecí en una comunidad llamada Quechurrewe, cinco lugares de la pureza, eso significa la traducción, ya nuevamente acá tenemos una oración en una sola palabra, una reducción Mapuche que está aproximadamente a 75 kilómetros al suroriente de Temuco, un sector en el que las colinas preparan el vuelo de la cordillera de los Andes, allí empecé a ir a la escuela y conocí los libros que me mostraron otras culturas, otras maneras de vivir, y también a los araucanos. Acá hay algo bien interesante, que si no me equivoco lo dice en la entrevista de la belleza de pensar que les compartí, que hace Wurken, ya, él señalaba que, por ejemplo, una posible explicación de por qué a los Mapuche le dicen araucano, palabra que tomó Alonso del Silla, ¿cierto? Esto es la araucana, ya, era porque ellos dicen un vocablo que es el araucano, el araucano, algo así en su lengua, ya, y a los españoles les sonaba como araucano, ya, y que era equivalente a decir en su lengua rebeldes, entonces eran como gritos de guerra, donde ellos decían somos rebeldes, en el fondo, y ellos lo escuchaban, ahí vienen los araucanos, ahí vienen como los rebeldes, en el fondo le estaban diciendo, pero ellos no sabían qué significaba eso, los españoles, ya, entonces tenemos esa idea, y entonces por eso no es que esté mal, porque los Mapuche a sí mismos, ellos son Mapuche, son gente de la tierra, ya, y no araucanos propiamente tal, sin embargo, más o menos viene de allí, ya. Bien, entonces dice, ahí empecé a ir a la escuela y conocí los libros que mostraron otras culturas, otras maneras de vivir, y también a los araucanos, eran libros que me hablaban, que nos hablaban de cosas que no tenían casi relación con la vida cotidiana y trascendente que experimentábamos en la comunidad, seguramente por eso, pienso hoy, a fuerza de muchas preguntas, vi el libro como algo de los otros. Esta idea de la otredad es bien interesante, hay un pensador, Octavio Paz, que él habla del concepto de la otredad, de los otros, y siempre vemos los otros como alguien distinto a mí, que sí, es una forma en que nos aproximamos al otro, sin embargo, vemos al otro siempre desde nuestra propia realidad, ya, y eso es un gran problema, porque en realidad, para entender otra cultura, para entender otra cosmovisión, para entender a otra persona, realmente lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de esa cultura y conocer mejor esa cultura y mejor esa persona, porque si no, nos seguimos, nosotros los seguiríamos viendo a ellos de manera bien egoísta y bajo nuestro propio prisma, o bajo nuestra propia mirada. Entonces, si queremos comprender realmente una cultura, tenemos que aproximarnos desde esa cultura, ya, es un poco la crítica que va a ser. De ahí, tal vez, mi profundo interés en abordarlos como lector motivado en saber algo más de esa otredad. Es decir, colijo, infiero, siempre lo vi como algo que solamente podían hacer los otros, o sea, la escritura, porque, claro, la lengua, la cultura, mapuche, ¿cierto?, de alguna manera siempre fue principalmente oral. Hasta el día de hoy se transmite principalmente de manera oral, no obstante, tuvieron que, de alguna manera, adaptarse a la cultura dominante que era la cultura chilena. Más, enfrentando la realidad de este texto, que pretende acometer la tarea de hablar de aspectos del pensamiento y de la lucha de mi gente. ¿Ya? Es un poco lo que se propone en este ensayo. ¿Cómo hacerlo? Escuchando, me dicen, para que usted escuche la palabra de los más sabios. Que ustedes saben que los más sabios en estas culturas son las personas de mayor edad, las que han vivido más tiempo, tienen más experiencias también, y por lo mismo son escuchados, tienen la palabra en estas culturas. ¿Ya? Entonces, la palabra acá es esencial. Por ahora, retomo el breve relato de mi trayecto de vida. Después de mis inicios en la escuela rural, mis padres emigraron a un pequeño pueblo llamado Kunko. Posteriormente, me enviaron interno Liceo de Temuco, instalado en el cerro Nielol. Aquí, nuevamente, tenemos una palabra en Mapuzungun, que Nielol significa ojo o dueño de la caverna. Ya, nuevamente, está, imagínense, en una sola palabra, tenemos toda una oración. Ya, tal vez el Ren, agorero de la ciudad, y una gran avenida de castaños, que parecía sostener permanentemente el otoño en el que comencé a escribir. Porque, además, pensaba entonces, no podía hablar con otras personas de las experiencias que a mí, en la lejanía, me sonaban todavía más fuertes las voces de mi infancia. Nuevamente, este recordar, este acto de hacer memoria. Voces entre las que estaba el estero, que en medio del bosque empezó a revelarme el proceso, y el misterio de la vida y de la muerte. Acuérdense lo simbólico que son estas manifestaciones, estas etapas de la vida. La llegada del agua, el espíritu, bajo la luna cenicienta. El otoño, mi exterior interior, mi interior exterior, el pequeño riachuelo que comienza a crecer y a comunicarnos su música, su aroma, su brillo, su lenguaje. O sea, el lenguaje o la expresión de las cosas. Todo guarda un sentido, todo tiene un propósito. Y luego la tristeza de tiempos como estos, cuando parece que se acaba la vida, y como en verano, el cuerpo queda vacío, seco, bajo la luna de los frutos abundantes. Acuérdense que ellos llamaban de cierta forma a las estaciones del año, por ejemplo, la llamaban con estas frases también bastante poéticas, por ejemplo, el otoño yo era equivalente a decir en su lengua luna de los frutos abundantes. Seguida por la nostalgia de saborear los frutos de la memoria, en cuyos callados brotes, en cuyas sencillas flores, no supimos quizás reparar a su debido tiempo. Todo eso yo necesitaba expresarlo, por eso comencé a escribir. O sea, la escritura como una necesidad, una necesidad vital, una necesidad de vida. O sea, así como es el alimentarse, el tomar agua, ¿cierto? Lo mismo resultó finalmente para él, la escritura, una necesidad de comunicar a los otros su realidad, su visión. A orillas del fogón, escuché cantar a mi tía Jacinta, y escuché los relatos y adivinanzas de mi gente. De nuevo el tema de la oralidad. Es decir, una poesía que no existiría si no estuviera alimentada por la memoria de una familia que pertenece a una cultura que para mí fue, y sigue siendo, muy hermosa, con mucha ternura. El concepto de ternura se relaciona con, bueno, con la palabra, viene de la palabra en Mapuzungun, ayén. Esa es la palabra más equivalente a ternura en Mapuzungun. Y ayén tiene una variedad de significados relacionados con el amor, con la pureza, con la ternura principalmente. Y a la vez se relaciona con otra palabra, también en Mapuzungun, que es ayón. Y ayón es lo luminoso. Entonces la ternura es como una especie de, metafóricamente, es como aquello que te ilumina tu espíritu, que te ilumina el alma. Entonces, para ello, la ternura también es un aspecto importante dentro de su propia cultura. Porque aunque nosotros veamos a los Mapuches como aguerridos, qué sé yo, es porque están defendiendo a su madre tierra, a la madre naturaleza, con mucho que todavía nos cueste comprenderlo. Y por otro lado, eso también es un acto de ternura, un acto de amor. Porque en el fondo están defendiendo a su madre. Mi expresión escrita no alcanza a recoger la inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser escrita. Quizás alguna vez pueda hacerlo más fácilmente. Por último, ingresé a la Universidad de Concepción. Yo tuve un título, debo decirle que, como a mi gente y a tanto de los suyos, chilenos, no me fue fácil la ciudad en la que transcurre hoy parte de mis días. Ahora, cuando paso por sus calles o avenidas, me da pena la tan marcada frontera entre la suntuosidad, lo lujoso, y la miseria iluminada por sus malls y sus McDonald's, pero me agrada el verdor de sus árboles en primavera o sus hojas cayendo y suavizando el cemento de sus aceras, siempre bajo la luna de los brotes cenicientos. Eso en otoño, para ello. También los trailers, los tuques y de cuando en cuanto alguna raquit bandurrias pasan por allí cantando, grasnando en medio del tráfago de los automóviles. Es como sea la tierra de mis antepasados, me digo. O sea, aunque le parezca irreconocible Concepción como tal es a él, esta ciudad urbanizada por los grandes malls, los McDonald's que contrastan con la miseria de muchos lugares ya en la misma ciudad, la crítica que le está haciendo, aún así, él deja entrever en estos árboles que quedan aún en la ciudad su propia cultura o la tierra de sus antepasados. Y acá se resalta, dice, mi expresión escrita no alcanza a recoger la inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser escrita. O sea, como decía, esta necesidad de escribir la memoria de los recuerdos. Por eso tengo la permanente impresión de que nunca me he alejado de mi mundo porque siempre estoy dialogando con él, con su memoria, aún en la a veces rara sensación de nostalgia. Es aquí donde yo pertenezco, pertenezco al pueblo mapuche, soy una expresión de su diversidad, o sea, la variedad, ¿verdad? Igual que acá, ¿cierto? Es una diversidad cultural. Que no hablo del pueblo en un sentido figurado, discursivo, porque es el pueblo al que pertenece toda mi familia. Mi abuela que me conversaba, que me contó cuentos, solo mapusungún. Mi abuelo que hablaba algo de castellano para decirnos que por no saber antes le habían usurpado sus tierras, nuevamente un tema histórico ahí. Mis padres que vinieron a estudiar a Temuco desde las comunidades de Quechurrewe y Liumaya, siendo monolingües, o sea, siendo solamente hablantes del mapusungún, y que fueron organizadores y dirigentes de agrupaciones mapuche, como la agrupación estudiantil de Nehuentuaini, hagamos fuerza en la década del 30, mis hermanas y hermanos, profesores básicos y universitarios, mi mujer, mapuche también, conocedora e innovadora de la comida tradicional nuestra, la gastronomía, cierto, que es tan variada, tan rica también, cierto, de esta cultura, mi pueblo profundo, las tres hijas, Laura Malén, estudiante de medicina, Claudia Tamuré, estudiante de medicina veterinaria, y Gabriela Millaray, estudiante lisiana, y el hijo Gonzalo Licura, trayéndonos los brazos de la ternura, el significado, cierto, de ese nombre, ya, las que me permiten, me obligan a decir nosotros, ya, este sentido de comunidad, de familia, ya, recado confianza de los chilenos, cierto, el extracto, fragmento en Editorial Long. Algo que quisieran aportar sobre, o comentar sobre, esta lectura, que terminamos ahora, algo que quisieran decir, agregar, algo que quisieran comentar, antes de que pasemos las preguntas, ¿qué les pareció esta lectura que ahora que habíamos comenzado la semana anterior, les llamó la atención, ¿qué les pareció? ¿cambió un poco su percepción sobre esta cultura? ¿qué podrían comentar? Sí, sinceramente, sí, ha cambiado mi perspectiva, en mi punto de vista, porque con el tema, cuando lo vimos en historia, siempre vemos la parte de los vencedores, como dice, la historia lo escriben los vencedores, pero no vemos la otra parte, entonces, tenemos que aprender a discernir y poder ver las dos partes, porque es importante saber por lo que ha pasado la escultura, no solamente nosotros, sino que hemos invadido su lugar, su territorio, entonces es importante eso. Muchas gracias por el aporte, Valentina, muy bien, así es, o sea, siempre es importante conocer la otra cara de la moneda, por así decirlo, ver desde el otro punto de vista, ya, como bien decía Valentina, muchas veces, y no es algo, suena a cliché, pero es verdad, que la historia la terminan siempre escribiendo los vencedores, ya, y nosotros lo vamos a evidenciar, por ejemplo, cuando los libros de historia en las próximas generaciones, por eso, las generaciones son importantes que tengan pensamiento crítico, porque, por ejemplo, todo lo que se vivió el año pasado del estallido social, lo que se ha vivido este año con el plebiscito, lo que hemos vivido por la pandemia, todo eso va a quedar registrado en los libros de historia, ya, por eso también es importante que veamos quién escribe esos testimonios, si se están realmente rescatando los testimonios de qué persona, de los que lo vivieron realmente, o no, ya, y la importancia de la memoria, la importancia de dejar también, bueno, en nuestra cultura mal letrada, dejar por escrito, cierto, esos testimonios, ya, para que las futuras generaciones sepan realmente lo que ocurrió y cómo ocurrieron las cosas, ya, que es lo que pasa también en este en este pueblo, ya, bien, ahora vamos a revisar las preguntas, ya, la página 183, ya, déjenme un segundo, que está cargando, ya, bien, a ver, ustedes igual tienen acá, sí, bueno, si alguno tiene el libro, lo puede ver en su libro, les sugiero verlo allí, ya, página 183, entonces, ya, porque yo tuve que descargar la imagen y no sé si se va a ver muy bien, ya, bien, dice, a ver, tengo una duda, déjenme un segundo, ahí, ahí sí, ahí están las preguntas que he buscado, ya, página 182 de su libro, espero que lo puedan ver, ya, acá vamos a repasar algunas características del ensayo, ustedes, bueno, tuvieron que escribir un ensayo, así que están más familiarizados ya con el género, y bueno, ya acabamos de leer también un ensayo, entonces, es importante que tengan bien claro cuál es la finalidad que busca el ensayo. un ensayo es un texto en que el emisor expone, analiza o comenta un tema desde su punto de vista y desarrollo, o sea, es principalmente un texto de carácter argumentativo, cierto, donde se plantea una postura, se plantea una visión, un razonamiento que lo sustenta, se trata, por lo tanto, de un texto argumentativo, se distingue de otros textos argumentativos por la voluntad de estilo, o sea, que cada ensayista, por eso nunca va a haber un ensayo igualado a otro, a pesar que sea en cierto formato, porque cada escritor, por decirlo de alguna manera, tiene su propia forma de escribir y su propio estilo, y porque las ideas se fundamentan a partir de valores, interpretaciones o experiencias más que de datos. Una característica del ensayo es su intención dialogal, o sea, esta idea de buscar el intercambio, a pesar, obviamente, que está desfasado, ¿verdad? Nosotros como lectores leemos después de que se terminó el proceso de escritura, entonces no es inmediato, es más bien inmediato, ¿ya? Sin embargo, aún así, cierto, busca establecer un diálogo, por eso esta idea de tener a tu interlocutor de manera activa, escuchando, leyendo tu texto, ¿ya? Es importante lograrlo. El ensayista conversa con el lector, busca despertar su interés y persuadirlo para que adopte su perspectiva, la reflexión subjetiva y la apelación al lector se evidencian en el discurso a partir de ciertas marcas lingüísticas, por ejemplo, apelaciones directas, preguntas retóricas, ¿verdad? Todas esas veces que él decía usted, etc. Como la primera persona gramatical, el uso de modalizadores del discurso que habíamos visto hace como uno o dos meses atrás, y de un léxico valorativo, o sea, de juicios de valor, ¿ya? Bien, ahora necesito que participen, porque hay pregunta para ustedes. Esta sección es solo de pregunta. ¿Qué rasgos del ensayo se reconocen en este recado? Considera tanto el desarrollo de las ideas como la forma de enunciación. ¿Qué cosas, qué elementos nos permitían ver en este texto que leímos que era un ensayo? ¿Qué nos permitía identificar que era un ensayo? En primer lugar, como que nos apela a nosotros porque nos trata de conversar y convencer mediante preguntas retóricas y modalidades discursivas, también hablan sobre su punto de vista, sobre sus experiencias, sobre sus evidencias personales, y eso, nos permite también ser parte del texto. Exacto. Muy bien, gracias Valentina. Sí, muy bien. Todo lo que mencionó precisamente son algunas de las pistas o marcas textuales que nos permiten saber que es un ensayo. Y además porque tiene una tesis también. Y si ustedes pudieran buscar la tesis, ¿cuál será la tesis que intentaba defender este elicura, este autor? ¿Cuál será la tesis que él quería transmitirnos en este texto? ¿Cuál será la tesis? ¿Cuál es la idea central que atravesaba este texto? ¿No? ¿Nadie? La idea de transmitir su cultura. ¿Y qué busca transmitir de su cultura? El lenguaje especialmente, como estos dichos que tienden a transmitirse de forma oral. es como dejarlo de ser maestro. Ajá. Él intentaba de alguna manera, de hecho lo plantea con el concepto de la otredad del otro, ¿ya? De que para entender nuestra cultura es necesario no verlo desde la mirada egoísta, desde nuestra propia cultura, sino realmente identificarnos a través de su propia cultura, ¿ya? En ese sentido. Y por otra parte, como bien dice Tabata, esta idea de conocer al otro a través de su lenguaje, a través de sus palabras, ¿ya? Porque la lengua, el idioma, crea realidades. ¿Ya? Ya lo decía cierto, bueno, lo decía Coserio, lo decía otro lingüista, ¿ya? Bien, también me parece que lo decía, ¿ya? Pero en el fondo, el lenguaje crea realidades, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que al conocer una lengua y lo que significan ciertas palabras, también esas palabras nos crean una realidad y una visión. distintas. O sea, por ejemplo, la forma en que se nombraban las estaciones del año, por ejemplo, ¿cierto? Luna de los frutos cenicientos, luna de los frutos florecidos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, son distintas formas que cobran otro significado, ¿ya? Pero en el fondo, la tesis central tiene que ir justamente con dar a conocer y defender que los mapuche, no es como lo ha descrito la historia, no es como lo ha descrito una zona de las versiones, ¿verdad? De la historia, sino también mostrar la otra cara, el otro lado, la otra realidad, ¿ya? Entonces, va por ese lado. ¿Ya? Bien, dice, analiza las distintas voces que se representan en el texto recado confidencial de los chilenos, por ejemplo, la del estudiante que pregunta los intelectuales citados en la página 175. Ya. ¿Se recuerda, en verdad, que había un estudiante que había hecho una pregunta que le había preguntado, acuérdense que le decía ¿acaso usted no se siente chileno? ¿Por qué dice, ¿se acuerdan de esa pregunta? Cuando le decía ¿acaso usted no se siente chileno? ¿Qué rol, qué posición asume el estudiante en esa pregunta que le planteaba, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasaba y qué problemática se presentaba? No es que el estudiante fuera ignorante, sino que algo pasó ahí. ¿Por qué le hizo esa pregunta? Es la página 175. La voy a buscar. por eso saqué la pantalla para que la puedan ver. ¿Cuál habrá sido la intención? ¿Por qué a un estudiante le habrá surgido esa pregunta? ¿Creen que esas preguntas les pueden surgir a otro estudiante chileno? ¿Y por qué? ¿Por qué esa necesidad de no identificar al otro y verlo como alguien que de alguna manera que se siente que no pertenece a nuestra cultura? ¿Por qué nos flamaron eso? Ajá. ¿Por qué nos flamaron ese tema? Que porque habíamos ganado y le habíamos quitado el territorio a otra persona, nos sentimos muchas veces superiores. Entonces, quizá es por eso el tema de no admitir que si el otro es diferente. no lo admitimos y muchas veces decimos ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Otro? Pero tenemos que también aprender a escuchar. Así es, ¿verdad? No lo pienso. Exacto, ¿verdad? A veces nos falta ponernos en el lugar del otro, en este caso en el lugar de la otra cultura. ¿Ya? Miren, aquí la encontré, ahí se cargó. Se la voy a volver a proyectar. ¿Ya? Denme un segundo. El estudiante dice ¿Pero por qué usted insiste tanto en hablar de los chilenos y de los mapuches? ¿Acaso usted no se siente chileno o no se siente chileno? O sea, perdón, le pregunto. ¿Acaso usted no es chileno o no se siente chileno? Y el Icura le respondió Le digo yo nací y crecí en una comunidad mapuche en la que nuestra mirada de lo cotidiano y lo trascendente la asumimos de nuestra propia manera de entender el mundo. En Mapuzungún y en el entonces obligado castellano en la modernidad en la que nos reconocemos y en la memoria de la irrupción del Estado chileno que nos regaló su nacionalidad eso con deje de ironía irrupción constatable además en la proliferación de los latifundios entre los que nos dejaron reducidos. En el fondo es porque como decía Valentina por un lado hay un desconocimiento también y eso es porque a ver de alguna manera quienes deberían enseñarnos historia pero la historia realmente como ocurrieron las cosas que son nuestros padres nuestra familia nuestros profesores ya a veces también porque a ello a pesar que una persona que estudió historia sí tiene debería tener una mirada más crítica de la realidad ya pero a veces pasa que el currículum que es de alguna manera un poco prescriptivo ya porque es lo que define finalmente lo que deben saber o no los futuros ciudadanos ya finalmente te pone ciertas limitantes ya sin embargo la actualidad es mucho más amplio es mucho más abierto también al diálogo y donde se reconoce también esta diversidad que antes no era tan así por muchas décadas en Chile te recordarán qué periodo me imagino imagínense el periodo de la dictadura en Chile el currículum de alguna manera fue muy sesgado también y muy de alguna manera reprimido entonces en ese sentido había muchas cosas de las cuales no se podían hablar entonces todo eso afecta a la sociedad chilena afecta a los estudiantes de esa época probablemente quizá alguno de sus padres estudió en esa época y justamente hay muchos temas que no podían abordar ya entonces ese tipo de cosas no debiesen volver a pasar en nuestro país ni en ninguna parte del mundo porque aparte que genera sesgo genera que las personas realmente se eduquen de una manera bueno si bien la educación de alguna manera siempre es impositiva ya sobre todo cuando hablamos de currículum pero pero también no permite que las personas se desarrollen plenamente que no tengan una visión más amplia ya entonces no se puede permitir que nuestros niños que nuestras generaciones crezcan o sigan creciendo con una visión limitada de los hechos de las cosas ya por eso es importante que que la historia se conozca siempre desde las distintas realidades que hay que existan más testimonios que existan más personas que se atrevan a escribir que se atrevan más personas a hablar y contar su historia porque la historia no lo hacen unos pocos todos vivimos los distintos procesos históricos de distinta manera y a todos nos afectó o sea nosotros mismos hemos pasado todos por la misma pandemia sin embargo a todos nos ha afectado de distinta manera todos vivimos lo que pasó el año pasado con el estallido social este año con el plebiscito y todas esas situaciones entonces cada uno la vivió de distinta manera entonces cada uno tiene su propia versión de los hechos entonces no tiene que ser contada una sola versión ya eso es lo que voy ya lo mismo pasó en esta cultura ya que se contó solamente la versión del pueblo chileno de la sociedad chilena y de la sociedad de los españoles ya de los conquistadores y no se contaba la historia de ellos ya y así con tantos otros procesos históricos de Chile entonces ese tipo de cosas no debiesen ocurrir ya bien otra de las preguntas que hay acá dice le digo a los estudiantes ahora también a usted imagínense por un instante siquiera qué sucedería si otro estado entrara a ocupar este lugar es cierta esa pregunta retórica ¿verdad? que la hacía de ¿qué pasa? si es que nos conquistara nuevamente pero un estado distinto no sé por poner un ejemplo un estado oriental no sé de China qué sé yo o europeo en fin que viniera y nos conquistara nuevamente claro o sea nosotros realmente nos pregunta ¿se reconocerían en ella? ¿continuarían sintiéndose chilenos? ¿qué les dirían a sus hijas y a sus hijos y a los hijos y a las hijas de ellos? o sea esta idea de obviamente nunca vamos a dejar de sentirnos parte de nuestra cultura en la que nacemos independiente de que un papel o alguien nos diga algo distinto lo más probable es que sigamos sintiéndonos chilenos a no ser que alguna persona se vea presionada que de hecho pasó históricamente ¿cierto? a cambiar sus raíces ¿ya? bien habían otras preguntas que dice ¿cómo se posiciona el enunciador ante la audiencia? ¿qué aspecto de su identidad y su contexto sociocultural decide poner de relieve? eso ya lo vimos en el fondo ¿a quién se dirige el enunciador y cómo lo hace participar del diálogo? bueno eso a través de las preguntas retóricas o sea de esta forma en que responde Liqueura de cómo se sentiría usted o sea de que tú logres o nosotros como lectores y de su oyente identificarnos con su idea identificarnos con su mensaje ¿ya? bien ¿con qué finalidad se introducen las citas de James perdón de James de Jaime de Jaime Valdivieso Bolivia Teitelboin y Gabriela Mistral ¿ya? ¿qué aportan estas citas al diálogo propuesto? ¿ya? bien entonces claro entonces ahí vamos a buscar esas citas y la idea es que las comentemos entonces repito la pregunta ¿con qué finalidad se introducen las citas de Jaime Valdivieso Bolivia Teitelboin y Gabriela Mistral y qué aportan estas citas al diálogo propuesto? eso me parece que están en la página 175 ¿cierto? ahí está ahí está dice Jaime Valdivieso decía si hace necesario crear el hábito de una visión real de nuestro país sin complacencias verdadera puesto que la identidad real de un pueblo debe ser una forma de verdad la más auténtica coincidencia de nuestra alma con el pasado que la ha configurado o sea él nos invita ¿verdad? a ver esta esta idea esta visión de la realidad con verdad o sea buscar la verdad buscar la autenticidad para que realmente sea válida o sea la historia para que realmente cobre validez tiene que ser puesta y escrita o planteada desde diversos puntos de vista ¿ya? en ese sentido no solamente para complacer a los que están dominando el poder en ese momento sino que realmente cuente o se cuente la historia de todos ¿ya? vivimos una época en que etnias y nacionalidades cobran una relevancia creciente y reclaman lo suyo poniendo en crisis el concepto de estados multinacionales ¿verdad? o sea porque realmente si fuéramos estados multinacionales no habrían esas crisis ¿verdad? donde la persona no se siente parte de estos estados tal vez el futuro próximo depare la explosión de muchos pueblos que partiendo de su propia identidad reclaman el derecho a decidir por sí mismos lo que deben hacer en materia de autodeterminación es decir de legislar sus propios derechos organización social cultural en todos los aspectos de la vida individual y colectiva nos dice Bolodia Teitelbon ¿ya? entonces él lo que plantea un poco esto y de hecho él era bastante visionario porque esto lo escribió hace varias décadas porque él falleció hace varias décadas ¿ya? ¿cierto? era bastante visionario en realidad porque en la actualidad esto es lo que pasa o sea que los pueblos originarios están reclamando sus derechos derechos que en realidad sí les corresponden ¿ya? ni el escritor ni el artista ni el sabio ni el estudiante puede cumplir su misión en ensanchar la frontera del espíritu si sobre ellos pesa la amenaza de las fuerzas armadas del estado gendarme que pretende dirigirlos nos está diciendo Gabriela Mistral nuestra lúcida ¿cierto? Nobel poeta ¿cierto? Gabriela Mistral ya hace varias décadas atrás ya atestiguaba atestiguaba y denunciaba ¿cierto? una realidad que ahora nos parece tan actual ¿verdad? de violencia que se ha vivido en nuestro país en el último tiempo entonces ella ya nuestra poeta Gabriela ella ya hace una crítica a esto hace un par de décadas entonces es increíble los visionarios que han sido estos escritores para darse cuenta de la realidad y por qué nos pasa que hasta el día de hoy la gran mayoría de las personas no se dan cuenta de esto en cambio ellos hace más de 30 40 años atrás ya se percataban de que esa es la realidad que venía era la realidad que iba a pasar o lo que estaba pasando entonces realmente haber tenido estos escritores en nuestra en nuestra historia nuestra historia realmente nos permite también tener una visión más amplia porque ellos también han buscado despertar en nosotros esas conciencias ¿ya? bien eso respecto a esas preguntas después dice considerando tus respuestas anteriores concluye y comenta te sientes interpelado por este ensayo ¿por qué? ¿les produce ¿les produjo algo este ensayo? esto que escribió Licura ¿o no les produjo nada? sí sí me produjo me sentí muy interpelada de hecho porque yo también estaba cegada porque no sabía lo que ellos sintieron entonces sí y me he abierto los ojos y ahora he aprendido a ver equiparar el auto balance entonces ya sé por lo que pasaron y que nosotros le quitamos muchas cosas entonces muchas veces igual como dije anteriormente nos creemos superiores ante ellos y deberíamos tratarnos todos con igualdad entonces sí muy buen mensaje gracias Valentina si de hecho o sea en realidad con todos los pueblos con todas las culturas ya lamentablemente día a día se acaban se terminan cientos de culturas en el mundo ya ¿por qué? muchas veces por ignorancia por falta de respeto de de esas culturas ya por no tomar conciencia de lo valioso que es un idioma de lo valioso que es una lengua de querer homogeneizar todo en el fondo de que todos hablemos lo mismo de que todos pensemos igual cuando la riqueza la verdadera riqueza de las cosas está en el diálogo está en la diversidad está en la diferencia entonces ¿por qué cegarnos tanto a no conocer a no valorar otras culturas otras personas solamente por el hecho y el temor muchas veces de que son distintos a nosotros entonces nuevamente esta idea de la otredad de Octavio Paz hace bastante sentido porque lo peor que nos puede pasar es cegarnos a no abrir el diálogo con los otros ¿ya? bien dice el diálogo el diálogo entre las células el reconocimiento y aceptación de sus individualidades da identidad al tejido en la salud la pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras es la enfermedad el cuerpo se defiende se torna umbrioso movimiento se defiende lucha para continuar viviendo ¿ya? respecto de de esa cita y con este análisis terminamos por hoy ¿qué quiere representar el emisor con la metáfora de las células? ¿a qué apuntaba esta metáfora de las células que la comenté la otra vez en las clases anteriores? ¿cómo la interpretan? el diálogo entre las células el reconocimiento y aceptación de sus individualidades de identidad al tejido da identidad al tejido en la salud la pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras en la enfermedad ¿cuál es la metáfora acá? ¿qué es lo que busca con esa metáfora? el cura yo siento que la metáfora de las células se refiere al pueblo mapuche y al pueblo chileno y como a veces cuando no fuimos capaces de aceptar entre nosotros mismos se crea esta enfermedad o esta discriminación los prejuicios y todo lo que se tiene sobre el pueblo mapuche o en general de los pueblos originarios sí, cierto sí, lo más probable es que eso sea como lo que busca plantear ya en el sentido que claro justamente o sea de cómo la verdadera enfermedad es cuando nace a partir de cuando no dialogamos cuando no nos escuchamos ¿verdad? y que finalmente es la pérdida de esa identidad ya es cuando no sabemos qué somos porque estamos siendo invadidos por otros que son distintos de nosotros ya entonces y él intenta de alguna manera plasmar esta idea de por qué esa idea de defenderse o sea de seguir sobreviviendo ¿ya? muy bien ¿qué representa la idea del cuerpo enfermo? bueno esta idea de la pérdida de salud cierto la invasión de la cultura el fondo del cuerpo enfermo yo también lo entiendo como esta idea de ser invadido y que de alguna manera eso empieza a de alguna manera a hacernos daño empieza a dañar ¿verdad? la célula o en este caso a dañar esa cultura entonces finalmente termina muriendo o sea terminan pereciendo desapareciendo esa cultura así lo veo ¿ya? y qué decisiones se podrían tomar para dejar de ser un cuerpo enfermo y convertirse en uno sano eso está interesante y yo creo que la forma de responderlo es habiendo comprendido la idea del texto del ensayo ¿qué creen ustedes? ¿qué decisiones se podrían tomar para dejar de ser un cuerpo enfermo y convertirse en uno sano? de hecho lo dice a lo largo de todo el ensayo en Licura justamente empatizar con estos pueblos conocerlos leer más acerca de ellos y abrirse al diálogo ¿cierto? dialogar el diálogo con los otros es muy importante y que sea un diálogo efectivo no un mero así como aparentar dialogar sino que realmente sea un diálogo de conciencia que ahora probablemente se pueda abrir un poco más con esta idea de como les comentaba la otra vez que si no me equivoco son 31 escaños que van a haber para la nueva constitución que tiene que ser de pueblo originario lo cual es un gran avance porque van a haber más leyes y va a estar regido la constitución también mayor valoración y respeto a esta cultura no solamente en los pueblos mapuche sino también en general los diversos pueblos que aún permanecen en nuestra sociedad chilena ¿ya? Bueno ¿y quiénes creen que deben tomar esas decisiones? Bueno obviamente a nivel del Estado a nivel gubernamental como les comentaba por ejemplo el tema del plebiscito y por otro lado o sea de la nueva constitución perdón y por otro lado también cada uno de los ciudadanos o sea en realidad si bien todas estas decisiones pasan por ejemplo por nuestras autoridades ya por ejemplo a nivel educacional que se hablan o no de ciertos temas pasa por ejemplo a nivel del Ministerio de Educación y con ello de la unidad de currículum y ese tipo de cosas ya lo mismo pasa también por ejemplo no sé por ejemplo el Ministerio de Salud que de alguna manera ha ido incorporando en algunas localidades que aparezcan ciertas señales o señaléticas o ciertos letreros por ejemplo también en Mapuzungún porque en ciertas comunidades las personas son bilingües o monolingües dependiendo del caso pero que hablan solamente Mapuzungún o Mapuzungún y español de Chile entonces de alguna manera van se están acercando un poco a su realidad ya ese tipo de cosas o en nuestros colegios rurales o de la Araucanía o de esa zona en las clases también se están enseñando por ejemplo se enseña Mapuzungún a la vez que se enseña el español de Chile ya entonces eso pasa y pasa también un poco por las leyes que hay sobre estos temas educacionales por ejemplo ya sin embargo como ciudadanos podemos hacer mucho o sea cada vez que surge un diálogo sobre esto cada vez que surge un tema nosotros también tener voz propia para decir lo que pensamos sobre esto pero no con sesgo realmente y eso es para cualquier tema o sea abrirse a conocer en mayor profundidad los temas porque realmente no podemos opinar por opinar de esto ya el filósofo griego clásico Platón ya nos decía que la opinión la doxa en el fondo en términos griegos de alguna manera nos nos sesga y es lo peor que nos puede pasar porque la la opinión nunca nos va a acercar a la verdad ya si queremos conocer la verdad de las cosas tenemos que realmente tenemos que realmente llegar tener o sea buscar fundamentos buscar fundamentos y realmente asumir las cosas como son ya con criterio y no no dejarnos llevar por las opiniones ya hasta acá vamos a llegar por hoy ya ahora voy a volver a pasar la asistencia a las personas que llegaron después y después voy a retomar algunas cosas que quiero volver a señalarles voy a decirles quienes me deben cosas ya a ver me deben los trabajos porque yo hoy día les subo su primera nota al libro ya se les subo en apps igual me debe trabajo Rocío Aguilar el primer trabajo Martina Cano Catalina Castillo Carlos Correa Luciano Fierro Matías González Fernando Mariñán Sofía Maturana Benjamín Pérez Nicolás Picón Sergio Sepúlveda Pablo Tapia Benjamín Valdebenito ya son todas las personas que me deben un trabajo así que el primer trabajo la guía número uno para que se ponga el día ojalá hoy o la semana ya y quiénes me deben la prueba del libro ya que ya sea el ensayo sobre la ceguera o rebelión en la granja me deben Rocío Aguilar Bárbara Estudillo Matías Avilés Martín Barrasa Maite Cisternas Monserrat de Rivarren Carlo Marín Fernando Mariñán Sofía Maturana Matías Mundet Benjamín Pérez Polet Pesenti Nicolás Picón Isidora Sierra y Benjamín Valdebenito ya ellos me deben la prueba ya del libro así que ponerse al día con esto ya así que esos chicos sí yo le envié la prueba y ahí cómo me la envió se la hizo y por qué no me aparece no sé pero yo sí se la envié ya voy a buscar pero no me aparece que la haya dado ya pero la voy a buscar ya o si no tendría que hacerla ya voy a buscarla de nuevo Isidora lo voy a tener presente ya bien chicos cuídense que estén muy bien saludos a todos que tengan buena semana chau 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 profeta que estén muy bien adiós chau que estén muy bien chau 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 Gracias.